Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando leos de nuestra cama ese pie que piensas Recuérdame Recuérdame Cuando el arte no regresa a nuestra casa Cuando el frío, la tristeza, la fe, el fútbol te abraza Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a su voz Andándote a tu irá Recuérdame Amándote Esperándote Esperándote A tu irá Sin el cuore Sin el vida Recuérdame Recuérdame Que mi alma Recuérdame Que mi alma Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Amándote 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 Mirándote a los ojos Atándome a tu irá Recuérdame Amándote Esperándote Esperándote Sin el cuore Sin el cuore Sin el vida Recuérdame 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 Que mi alma Me recuerda Es un infierno O regarder Recuérdame Y que mi alma Sabándote Y que mi alma Recuérdame 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 Que mi alma Recuérdame ¡Ah!